A esta hora nos vamos al Consejo Nacional Electoral, Meisberg, Patricia Bolívar, con los detalles. Adelante, Meisberg. Como sabe el pueblo de Venezuela, y es un hecho público, notorio y comunicacional, el Consejo Nacional Electoral se expresó en estos días por la solicitud que hizo la Asamblea Nacional ante este poder electoral, solicitando un referendo consultivo para que el pueblo de Venezuela se expresara sobre lo que le interesa a todos los venezolanos y las venezolanas referente al territorio Ezequiel. Esta institución acudió al Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como máximo intérprete de la Constitución de la República. Gracias. 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 Información desde el Consejo Nacional Electoral, donde se genera información importante. Meisberg, Patricia Bolívar, daba detalles de este importante encuentro. Declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar. Decisión del Poder Electoral, a fin pues de la decisión que tomó, valga la expresión, el Tribunal Supremo de Justicia. República Bolivar, República Bolivariana de Venezuela, Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral en fecha 23 de octubre del 2023, aprobó por unanimidad dar a conocer a las venezolanas y a los venezolanos en quienes reside la soberanía intransferiblemente, conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las preguntas que se formularán en el referendo consultivo en defensa de la Guayana Esequiba, para que la voluntad del pueblo se exprese el día 3 de diciembre del 2023. Del mismo modo, aprobó por unanimidad solicitar a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pronunciamiento respecto a la constitucionalidad de las 5 preguntas a formularse en el referendo consultivo. Razón por la cual, en fecha 25 de octubre del 2023, el Consejo Nacional Electoral formalizó la solicitud de pronunciamiento decidiendo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 31 de octubre del 2023, lo siguiente, se declara, primero, la constitucionalidad de las preguntas con las que se desarrollará el referendo consultivo en defensa de la Guayana Esequiba, que se realizará el 3 de diciembre del 2023. Por lo que, segundo, ratifica constitucionalmente el contenido de las interrogantes, cuyo tenor es el siguiente, primero, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho la línea interpuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Segunda, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución pacífica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Tercero, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Cuarto, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme al derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Quinto, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y la cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional incorporando, en consecuencia, dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Tercero, ¿ordenó la publicación del texto integral de la sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, en la página web del máximo tribunal? Desde el Consejo Nacional Electoral informamos al pueblo de venezolanos que hemos recibido la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declaró la constitucionalidad de las preguntas formuladas en el referéndum consultivo en defensa del Esequibo como máximo y último intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela conforme lo previsto en el artículo 335 constitucional el cual establece el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales será el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República en virtud de lo antes expuesto el poder electoral decidió unánimemente saludar y acatar la referida decisión del Tribunal Supremo de Justicia rumbo al cumplimiento del cronograma electoral el 3 de diciembre todos a votar unidos en el consultivo por el exequivo Elvis Amoroso presidente del Consejo Nacional Electoral rector Carlos Quintero vicepresidente del Consejo Nacional Electoral rectora Rosalba Gil rectora Agnet Nogal Méndez rector Juan Carlos del Pino rector Leonel Parica rector Imac Sac Sac rector Conrado Pérez doctor Antonio Meneses Rodríguez secretario general del Consejo Nacional Electoral muchas gracias a todo el pueblo de Venezuela y todos absolutamente todos unidos a participar en el consultivo por el exequivo viva la patria bien acabamos de escuchar las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral Elvis Amoroso quien anunciaba que han recibido la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar constitucional cada una de las preguntas que serán realizadas durante el referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre y así mismo se apegarán a esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella vamos a retornar al contacto